Mi caballo ensillado Mañana me voy, mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Será tigre y hermosa la doña de mi amor Será tigre y hermosa la doña de mi amor Dale niña bonita si quieras tu balcón Para decirte adiós por última ocasión Dale niña bonita si quieras tu ventana Para decirte adiós porque me voy mañana Por medio del placer, por medio del dolor Será tigre y hermosa la doña de mi amor Será tigre y hermosa la doña de mi amor Tal vez me vaya lejos, mi corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo vuelvo a sobrelinchar Para cuando regreses para creerte más Por medio del placer, por medio del dolor Será tigre y hermosa la doña de mi amor Será tigre y hermosa la doña de mi amor